Y yo que en septiembre sorpréndeme muchacha y me ha dado así Con la chija abierta muchacha, esto es un espectáculo público Lo que está pasando en Colombia es algo inaudito muchacha Qué, qué, qué año para finalizarlo con tanta problemática y tanto tramoño y tanto bololo Muchacha, pero hemos perdido todo Hemos perdido uno y hemos ganado otro y así sucesivamente Pero Pochi, cállate la boca Chacha Mira, después que no le pongan impuestos ahora al Popo Iris Estamos bien, oíste Porque cerraron uno de los almacenes a nivel nacional Tierra Santa, muchacha, que de nada santo tenía Porque el tramoy y el bololo era grande, Pochi Muchacha, cállate, cállate Ahora sí muchacha, los que pensaban que con el ingreso solidario y empezaban a comprar las mojitas de ropa en Tierra Santa Muchachos, vayan comprando el Popito Iris y vayan tinturando las prendas anteriores ¿Oyeron? Porque esas ropas baráticas este año no hay Chacha, cállate la boca que el tramoy es grande Pero no solamente perdimos la clase media, la clase baja, muchacha Sino la gente cachezuda, cállate la boca Uf, mi amor Yo era uno de los primeros que yo cuando iba al almacén de Tierra Santa A ver, porque ya yo me conozco la cúrnia y la crema nata de la ciudad Yo sí veía aquellas algunas engafadas Y con unas sombreretas y cuestiones entraban en esos almacenes Mira, muchachos, ellos llevaban por 20 o por 10 blusas Y vestidos de esos enterizos espectaculares Muchachos, las he tratado 6, las he tratado 1 La sobrina no sé quiéncito, la esposa no sé quiéncito Y yo nada más las veía, muchachos Y apenas que me veían hacían así Porque saben que los tramoyeros que soy yo, muchachos Esas mujeres, muchachas, eran fan número 1 De las tierras de tiendas Tierra Santa en Colombia, muchachos Y aquí en Cinceleu, muchachos, la curia Eso, ibas a playas con los vestidos enterizos, mi amor Que diseñador, no, de mí yo lo compré Lo traje de París, un coche de Gawana Este, un biopi, también, este, ¿qué? Un alí de jabón Un hambriobuarranza No, mi amor, toda esa ropa que compraban Esa gente cachezuda Que se iba por ahí de viaje Todo era en Tierra Santa Uy, te poche Así que no solamente perdimos Nosotros, el pobre está comprando los mochitos Los pantalonitos y los jeansitos, muchachos Esa gente perdió más que uno Porque esa gente compraba hasta por 30 y 50 bús de ropa Ay, cállate la hoja No entiendo No entiendo Chau, chau Chau, chau Chau, chau